Y bien amiguis, viernes En el Mercho, escuchando a Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Para quienes no pertenecen a mi Instagram Les cuento que esta semana en la comunidad de las redes Estuvimos teniendo un debate y una investigación muy profunda En donde descubrimos que Mercho Hace referencia a Mercedes Benz Y que Fercho haría referencia a un supuesto Artista colombiano que es Faye Pero también hay personas, porque a raíz de una entrevista Que estuvieron dando en estos días los chicos Dicen que la persona podría ser Fer Palacio, la cuestión no está resuelta Pero vayamos a lo nuestro Chao, son de manzana Resulta que hay una hormona que es la que define Si en tu lista de prioridades comer le gana o no acoger Como bien sabemos, cualquier persona sana Tiene en su lista de prioridades la comida en primer lugar El sexo en segundo Y dormir en tercero, que dormir no debería ni estar Porque no se tiene nada donde dormir, es clave dormir Pero no se puede elegir dormir Pero esto sirve para traer una discusión que siempre está vigente Que es la cuestión de comer o no en las primeras citas Y la respuesta, no ¿Cómo vas a comer en una primera cita? Quizás a los 22, cuando tu cuerpo es de plástico Y te parece divertido ir a lugares sin dormir Pero pasados los 27 Uno después de comer necesita un sillón Tirarse, YouTube, baba Estás todo hinchado Tu cuerpo hace ruido Cualquier actividad que me acerque al bidet Es incompatible con sentirme sexy Yo estoy preocupado con los verdes Con el aliento Yo hasta la tercera cita soy cornillot Ahora después, terminado el acto sexual Ahí sí, voy y te abro la heladera Y entro a untar fideos en dulce de leche granizado Porque ahí se rompe todo compromiso Porque uno va a la primera cita Y en la primera cita sos Jane Bond Llegás prolijo Sos interesado Sos adorable Pero después te volvé de esa cita Y en el auto ya sos Antonio Gazaya Si vas a trabajar de esto Andate a la c*** de tu madre Estoy a full con Gazaya ¿Cómo le vas a hablar como si fuera un bebé? Si sos telemarketer Te entiendo la confusión Pero en persona falta de respeto Hola Hola Hola, ¿me pasás con un mayor? Y yo tengo 80 años No sé qué más mayor querés La Estación Espacial Internacional Tuvo que maniobrar Para no chocar contra un satélite argentino Qué lindo Qué orgullo Porque viste que los argentinos Nos encanta encontrar boludeces argentinas en el mundo O sea Si hubiéramos chocado Contra la Estación Espacial Internacional Generando caos en el planeta Estaríamos igual orgullosos De que fue un satélite argentino Estaríamos diciendo Mirálo al Arsate Lo descansaban Y ahora ahí anda Reventando astronauta por el espacio Y no daban dos mangos Pero que igual ojo Porque si el choque fue De la mitad del satélite para atrás Ahí ya se lo podés reclamar al seguro Y se abre un mundo nuevo de posibilidades ¿Entendés? Porque vos lo empezás a colocar al seguro Choque viejo Y entonces le decís Disculpame Pues yo en el 2018 tomé deuda Y la choqué toda Vos no me podrás compensar una parte Porque viste que en la calle La gente se descontrola Fernando vuelve a meterse ahora por dentro A punto de tocarse Eso sí que no Nos tocaros Nos podéis tocar Tenemos que respetaros Porque tener mucho cuidado Entre nosotros Bueno ¿En qué anda Mipa? ¿Qué se siente Tener El nombre de Lionel Como Messi? Habrá que preguntarle a él Lo amo O sea Igual hubo muchas noticias Faló para esta semana Mucha noticia de todo Desde Iván de Pineda Desfilando para Versace A Bizarrap Yendo a lo de Jimmy Fallon Boludo Estamos de acuerdo Que estos pibes Corrieron la vara De la fama en Argentina Es un tipo de mainstream Que este país no tenía Un país mucho más conocido Por los rulos de la pachanga Que es este caso De personas que contrabandearon 500 vinilos De Vilma Palma Evampiros Traídos directo De la República Checa Pero Digamos Yo no quiero prejuzgar No me quiero dejar llevar rápido Pero ¿Quién es la persona Que tiene un tocadiscos En la casa Para escuchar este tipo de vinilo? No El tipo que vuelve del laburo Se prende el habano Se pone la bata Se agarra el vasito de whisky Y empieza a pasar Me ma vino Se vino la pa ¿Qué se yo? No lo veo No lo veo Igual no quiero No quiero jugar Porque la gente cambia muy rápido También No, no, no Cámara No cámara Mi nombre es Luis Tuvimos una noticia muy buena Esta semana Cuando nos enteramos Que los rusos Prefieren la inflación argentina A literalmente morir en la guerra Que bueno Yo si fuera Alberto Lo tomaría bien ¿No? Porque esto te pone un piso Te dice Bueno, es esto ¿Viste? Entre morir y no saber Cuánto valen las cosas La gente elige estar viva Eso es una buena noticia Para el gobierno Después es verdad Que te dicen Que el Belden Está a 400 mangos Y un poco Querés fallecer Pero seguís adelante Y eso está bien Porque en esta misma semana Alberto tuvo internado En el Otamendi Una muy mala noticia Para el presidente Que hasta lo descansó Feynman Le debe haber dado Un pico de inflación ¿No? Seguramente Hay que reconocerle Que tuvo bien No fue la mejor semana Para el gobierno Que metió 6,6 puntos De inflación en febrero Y logró superar La barrera del 100 Mientras 90.000 Casi 90.000 personas Siguen sin luz Que yo a esta altura Puedo pensar Que es una táctica El gobierno Porque vos no te das cuenta Que las cosas aumentan Si estás toda la semana Como la señora Por si fuera poco La sequía es mucho peor De lo que se anunciaba Al principio Y el frente de todos Entonces sí Se comprometió En meterse en cosas piolas Y que le resuelvan Los problemas a la gente Como saber de qué labura máximo Yo no sé cuántas horas Trabaja él Ni qué es lo que hace Porque nunca lo supe O romper relaciones Con Ecuador Que yo digo ¿Te parece que estamos En un momento Para abrir esa pestaña también? Que además Son las únicas bananas De consumo Que ya la banana Es la única fruta De consumo en la semana No estoy Para ese corte De esa importación también Por su parte La oposición Yo creo que la oposición ¿Sabés cuál es mi sensación? Que sienten Que ya está tan regalada La elección Que dicen Ya fue todo ¿Entendés? Gerardo Morales Anuncia un gran rex Ritondo saca El peor spot Que vos viste en tu vida ¿Está mejor tu escuela? ¿Tu hospital? ¿Estás más seguro? Ese croma amigo Te pido Ponele que no querés Ir al territorio Porque te lo entiendo Pero ese croma Se te despega La imagen del fondo Ponele un poquito De cariño Y me vas a acordar A los que te usan El fade en el zoom Viste que se lo ve Todo borroso Y entran a boludear Con los fondos Del espacio Todas las reuniones mutas Y solo desbloquean Para borrarse Uy Me tenía que ir Alguna cosita para cerrar Salió el índice crianza Índice que te marca Cuánto te vas a estresar Creciendo en la República Argentina Lo que mide es básicamente Qué categoría de monotributo Vas a tener Cada cuánto vas a tener Que encarar Ir al microcentro Y siete llamados a Ede Sur En donde nadie te va a atender Por otro lado La ciudad Anunció la compra De 60 pistolas Taser Lo cual me recuerda Que deberíamos tal vez Estar eligiendo mejor A nuestros representantes La primera ley Que voy a impulsar No entendía ya Lo que le habían dado Ser legisladora Es lo que quería En mi carrera Por último No ganamos los Oscars Pero no pasa nada Porque nos llevamos Un peliculón Y además Tenemos 13 tres ya señor Esto fue F5